Nuestro ABC. Porque aprendiendo Biblia, crecemos. Inscríbete en la Facultad de la Fe y Liderazgo, inicio de clases en agosto, en la Frater Roosevelt, domingo 5 a las 7, 9.30 y 12 horas, en el Auditorio Un Menor, y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 5 a las 8 y 12 horas, en el segundo nivel de la cafetería, y en diferentes horarios entre semana en ambas sedes. Ofrenda 25 quetzales por bimestre, incluye manual, duración 8 meses. Para inscribirte y conocer los horarios que más te convengan, ingresa a fraterticket.com, visita los centros de información y entre semana la Frater Librería.